Hey, qué rollo carnales, esta es una mesa reservada especial donde tenemos un invitado que aclarará bastantes dudas de lo que están en los medios de circulación nacional, un tema que ha salido bastante fuerte y del cual Diego, que nos acompaña aquí, nos dará a conocer, pues hoy tenemos al Capitán Mendoza de invitado en la mesa reservada. Así es, al Capitán de Altura, hay que ser claro, Capitán de Altura José Francisco Mendoza Sauceda, que por cierto es de aquí de Sinaloa, pues fíjense que ha causado revuelo las declaraciones del Capitán Mendoza y han salido, pues las diferentes versiones, que sí es Capitán, que no es Capitán, que es actor, que no es actor, al grado tal que hasta ha verificado, ya dio su opinión sobre esta crítica que le han hecho a esta conferencia de prensa, pues podemos empezar por aclarar ciertas cosas que se han vertido sobre el tema. Primero, Capitán, muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, jóvenes, y gracias a la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. Primera pregunta, la primera confusión que generó es que hubo una confusión, porque la gente no sabe separar lo que es marina mercante y armada, y la marina armada, la que conocemos y la que anda en las calles aquí en Sinaloa. ¿Qué es la marina mercante? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, porque sí nos dimos cuenta que causó algo de confusión esta noticia. Para que la gente esté enterada, la marina mercante nacional tiene unas funciones muy diferentes a la marina armada de México. ¿Qué hacemos nosotros como marinos mercantes? En primer lugar, tripulamos buques que tienen rutas transoceánicas, de altura, que andamos por todo el mundo ejerciendo el comercio marítimo internacional. Es el comercio. Todos los empresarios mexicanos, los empresarios de todo el mundo, mueven sus mercancías a través de los buques mercantes nacionales, y esos buques mercantes los tripulamos nosotros, los marinos mercantes. Recibimos una capacitación técnica en las tres escuelas náuticas mercantes del país. Tenemos tres. En Mazatlán, Sinaloa, está una. En Veracruz, Veracruz, está la otra. Y en Tampico, Tamaulipas, está la otra. Tenemos otro centro de capacitación náutica en Ciudad del Carmen, Campeche. Son las instituciones que forman y que nos forman los marinos mercantes en el país. Y que nos dan esas herramientas y el conocimiento para tripular esas embarcaciones de gran forma. Bueno, fíjate, pongámoslo en contexto, Capitán. Gracias. Qué bueno que lo aclaras, porque era una de las grandes dudas. Todo esto viene desde una publicación de un diario, bueno, de un medio electrónico, sin embargo, que pone en tela de juicio si realmente la marina mercante estaba apoyando a Andrés Manuel. Porque dice Saturnino Hermida Mayoral, quien es director de la marina mercante en México, que dijo que no era verdad, que no toda la marina mercante estaba con Andrés Manuel. A ver, acláranos esto. ¿Por qué sí está la marina mercante con Andrés Manuel? Bueno, la marina mercante no es Saturnino Hermida Mayoral. De hecho, Saturnino Hermida Mayoral es un burócrata. Es incongruente que una persona que no es marino mercante sea director general de Marina Mercante. Es la primera incongruencia que comete el gobierno federal. es un nombramiento que se le da por un compadrazgo, porque es amigo del secretario de comunicaciones y transportes. Es decir, que ni siquiera es marino. Él no es marino mercante. Está adherido la dirección a la CCT. Es un puesto de gobierno. Es una oficina. La dirección general de Marina Mercante es una oficina que cuando mucho tiene unos 50, 60 empleados. O sea, siendo tan importante este espacio, aclarando que no es de la Marina Armada, siendo tan importante un espacio como la Marina Mercante, ¿está acotada nada más una oficinita en la Secretaría de Caminos y Transportes? Está acotada una oficina que pertenece dentro del organigrama a la SCT. Dentro de la SCT está la Coordinación General de Marina Mercante, que también es bueno aclararlo, no es un marino mercante el que está al mando de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que es otra de las grandes errores y de las grandes incongruencias que tiene este sistema que nos ha estado gobernando en los últimos años. Dentro de la Coordinación está la dirección de Marina Mercante. Es una oficinita que, dicho sea de paso, está siendo desmembrada, está siendo debilitada por el mismo sistema. ¿Y por qué sí los marinos mercantes están con AMLO? No lo de la oficinita esa. ¿Por qué los que están en los puertos, los que andan en los buques, por qué sí están con AMLO? ¿Por qué dicen que sí? Bueno, tenemos grandes fundamentos para eso, Carlos. Mira, en primer lugar, todos los marinos mercantes mexicanos estamos agrupados en diferentes agrupaciones de tipo civil. La Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, a la que yo pertenezco muy orgullosamente, está la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante, la Unión Nacional de Marineros, por mencionarte algunas. ¿Cuántas son? En total son 16 organizaciones civiles en donde nos agrupamos todos nosotros. Yo acudo a ellos, los grandes líderes de Marina Mercante, hablan con sus agremiados, se ponen de acuerdo para apoyar este proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel. Nos volvemos a reunir y es cuando damos el pronunciamiento a nivel nacional en donde los marinos mercantes estamos con Andrés Manuel López Obrador y con este proyecto tan noble. Pero los fundamentos cuáles son. La Marina Mercante Nacional ha estado ignorada por los gobiernos que nos han estado llevando a la debacle en cuanto a Marina y puertos. Los últimos 40 años simplemente de la historia nacional los puertos han estado estancados, olvidados, desmembrados. Nosotros como gremio no hemos sido valorados, siendo que somos una agrupación que generamos mucha riqueza para el país, que generamos bienestar social para el país. Nosotros no necesitamos dinero público para operar, nosotros generamos ese dinero público para otorgárselo al gobierno y que luego sea repartido entre la sociedad. Por eso estamos apoyando este proyecto. Te interrumpo para preguntarte. Prácticamente Saturnino decía que ¿de dónde salen estos 3 millones? Incluso lo platicamos hace un momento. Bueno, ¿cuántos marinos son? ¿A poco hay 3 millones de marinos? ¿Dónde están? Explícanos por qué 3 millones de personas votarían por Andrés. 3 millones 200. 3 millones 200 mil apoyarían Andrés. ¿De dónde salen? Mira, nosotros tenemos una metodología que le llamamos 4x4. Estamos convencidos porque hemos hecho los cálculos y creo que nos hemos quedado cortos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos en 3 millones 200 mil votos, pero no somos, que no los confundan, no somos solamente marinos mercantes egresados de escuelas náuticas. Es obvio que no llegamos a 3 millones 200. Son nuestras familias, hacia arriba y hacia abajo, son todos los empleados administrativos que trabajan en el asunto de la marina mercante en los puertos. Los que están agremiados. Sí, los que están agremiados a estas organizaciones que les acabo de mencionar. Son empresarios que están también hartos de toda la corrupción que se ve en los puertos y en el asunto del comercio internacional. En fin, somos un grupo ramificado en diferentes organizaciones y en diferentes actividades comerciales que se realizan alrededor de los puertos. Por eso, muy, digamos que conservadoramente lo dejamos en 3 millones 200 mil votos, porque si nos vamos a la contabilización total, sí llegamos a los 5 millones de votos. Por eso ahí lo dejamos de manera muy conservadora. Sí, no son 3 millones 200, son 5. Ahí está Saturnino, ¿eh? Ahí está Saturnino. Volviendo con Saturnino, para aclarar ese... Metió Jiribilla que tú fuiste separado del cargo. Ah, es cierto. Han comentado también que tú no eres marino, ¿eh? Que tú... Incluso, fíjate, tú nos has llegado a decir... Incluso nos acaba de destacar que estuviste con nosotros en un programa anterior y había gente que nos vio queriendo meter Jiribilla, no lo dudamos que se le enviaron. Decía, es que el capitán, ni capitán es, lo corrieron de alta y no sé qué tal. Casi, casi decían que era un miembro de la CIA, cabrón. Y Saturnino dijo que fuiste separado del director de Marina. ¿Qué hay con eso, capitán? Bueno, acordemos nuevamente que la oficina de Marina Mercante es una pequeña oficina y es obvio que ellos son parte del sistema, ¿no? Y son parte de la mafia del poder. La dirección general de Marina Mercante no quiere que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia porque se les va a acabar la robadera, la corrupción que tienen, que es muchísima. ¿Cuánto no está por ahí, no? La tenemos documentada. Entonces, ¿qué pasó con ese pronunciamiento? Que tanto la dirección general de Marina Mercante, como toda la coordinación y todo el sistema político actual que nos gobierna, pues los pusimos a temblar. Esa es la realidad. Se llenaron de miedo. Saben que con el apoyo incondicional de nosotros hacia Andrés Manuel y al proyecto y a todos los candidatos, ya es incansable Andrés Manuel López Obrador. Ya se les despegó. De hecho, si ustedes se fijan, después del pronunciamiento que tuvimos, subieron las encuestas a favor de Andrés Manuel y se les pegó más al segundo lugar en las encuestas. Entonces, es obvio que él va a tratar de denostar. Jamás va a poder negar porque en el banco de datos de la dirección general de Marina Mercante están todos nuestros títulos. Yo soy piloto naval con cédula profesional, soy capitán de marina, soy ingeniero geógrafo hidrógrafo naval y soy capitán de altura de la Marina Nacional. Entonces, son cuatro títulos que tengo registrados ante la Secretaría de Educación Pública y que jamás van a poder decir que no soy marino. Por favor. Es un honor para mí decirlo. Soy una persona pública en Sinaloa. ¿Quién no conoce al Capitán Mendoza? Y ahora a nivel nacional. ¿Y lo de separado del cargo? Y en cuanto a lo separado del cargo, se lo digo muy claramente a Saturnino Almida y a todos los detractores de nuestro movimiento. Yo, debido al accidente que todo mundo sabe porque fue público, quedé imposibilitado para regresar a mi puesto y tengo la documentación que me acredita como pensionado. Ah, de pensionado. Soy pensionado. ¿Por qué? Porque ya no me pude yo regresar a ejercer mi puesto en el área operativa y los médicos en los diferentes comités, porque eso no es fácil. Hubo el comité en Sinaloa, hubo el comité nacional, revisaron perfectamente mi caso y bueno, pregúntenle entonces al Issste, ¿no? Que le pregunten si no estoy pensionado por ellos porque yo tengo toda la documentación que me acreditan. Entonces, todos los comentarios de denostación, de desacreditación, de querer destruirnos, no les van a funcionar y se los digo muy claramente. Nosotros somos gente limpia, somos gente honestos. En esta película nosotros somos los buenos de esta película. Ellos son los que han estado destruyendo a la Marina Mercante, los que tienen los puertos en total atraso, los que ya tuvieron la oportunidad de hacer algo por la Marina Mercante y no lo hicieron. ¿Y sabes por qué no lo hicieron? Porque no son marinos mercantes. Como Saturnino. No son marinos mercantes. Saturnino Hermida no es marino mercante y nosotros no lo elegimos para que esté ahí. Son gentes impuestas por el sistema. Ahí debe de haber gente especialista en estos temas para poder que México despunte en asuntos portuales. Es como ahora con la Reforma Educativa, por ejemplo, que en vez de poner en el centro de la Reforma Educativa, ponían a los maestros, no. Pusieron el negocio y pusieron una reforma laboral. ¿Por qué la Marina Mercante tendría que apoyar a AMLO? Cuéntanos un poquito sobre lo que les ha provocado, por ejemplo, este proceso de privatización de los puertos, las APIS y luego también cómo nos ha afectado la reforma energética, porque finalmente son muchos marinos mercantes los que están asociados a la transportación del petróleo y que andan en esa parte. Miren, son excelentes preguntas y por eso me gusta mucho visitar a Mesa Reservada, porque son muy objetivos. Son de los periodistas que tenemos en Sinaloa con mucha objetividad y profesionalismo. Nosotros desde el sexenio cedillista sufrimos de la privatización de los puertos. Bueno, un poquito antes con Carlos Salinas de Gortari se vino esa, digamos, política neoliberal en donde se empezó a gestar la privatización de los puertos, concedido y se consolidó. ¿Qué pasa con las administraciones portuarias integrales? ¿Se convirtieron en nichos de corrupción? Tenemos administradores portuarios integrales que son veterinarios, háganme el favor, sociedad mexicana. Por eso los puertos no despuntan porque tenemos gentes sin el perfil adecuado en las administraciones portuarias integrales que por el compadrazgo que tienen con el coordinador general de puertos, que es Guillermo Ruiz de Teresa, que tampoco es marino mercante. O sea, tantas incongruencias solo porque es amigo del presidente Peña Nieto. Oye, tú te vas a administrar los puertos sin tener ni siquiera la noción de que es una habita, que es una carlamusa, que es un cabo, que es un muelle, que es una embarcación. ¿Qué somos los marinos mercantes? Guillermo Ruiz de Teresa no ha visitado los puertos nacionales en los seis años que lleva en su gestión. ¿Cómo se va a dar cuenta cómo están los puertos si ni siquiera se digna visitarlos? Saturnino Armida Mayoral es un burócrata empedernido, sentado en un escritorio que desde la Ciudad de México quiere estar administrando los puertos. Eso nosotros ya no lo vamos a permitir.